¡Mapuche! No, yo soy de Español Te voy a presentar a un Cristóbal Colón ¡Tranquilo Mapuche! ¡Nachteldor! ¡Dú! 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 ¡Dú!¡Dú! ¡Dú! 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 ¡Ey no preguntarás! ¡Y ya no这是 lo que Sounds 40's!!! Soante, damas, eu morro ¡Y ya no morro, no morro! Llegamos mamá Mapu MADU 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 Esas aburridas clases de maopungun al FBI por lo menos me sirve a enviarlo. ¿Qué lo dirías? ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Dónde está ese lugar? ¿Dónde están los malditos maopugnes? ¡Eh, ¡Jos Armando! ¡Jos Armando, tío, cómo haces? ¿Qué tal, tío? Eh, tío, ¿cómo han estado? ¿Qué hubo...? ¿Y no tengo la mano, José Armando? ¡Ah!, ¿qué es esto que tengo aquí? Ah, sí, bueno, esto es una pistola. ¡No, José Armando, ¿qué has hecho? ¡Me estamos comprando! ¡¿Cuándo os he hecho?! ¡Ahí, Dios mío, no! ¡Por becauseía, por la reina! ¡No, por estadas! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!